¿Qué es el cemento? El cemento es un polvo griso blanco que desde su invención y por su facilidad para el moldeo, velocidad de endurecimiento y altas resistencias mecánicas, vino a desplazar a las arcillas calcinadas, a la cal, al adobe, a las piedras y a muchos otros materiales que en ese entonces se usaban para la cal. El cemento Portland fue inventado en 1824 en Inglaterra por el constructor Joseph Astridin. El nombre se debe a la semejanza en aspecto con las rocas que se encuentran en la isla de Portland, en el condado de Dorset. Suele poseer un color gris pizarra intenso o bien un color marfil pálido, en cuyo caso se hace llamar cemento blanco. De acuerdo a las características físico-químicas, los cementos hidráulicos pueden clasificarse en cementos Portland, que son de cinco tipos. Los cementos mezclados, adiciones activas y adiciones inactivas, los cementos de bañilería o morteros y los cementos especiales. Gracias por ver el video. El cemento Portland tipo 1 puede ser gris o blanco. Es de uso general y se incluye en todo tipo de edificaciones superficiales, como edificios, viviendas, podegas, puentes, pavimentos, monumentos, productos bicomprimidos como adoquines, blocs, entre otros. El cemento es un polvo gris o blanco que desde su invención y por su facilidad para el moldeo, velocidad de endurecimiento y altas resistencias mecánicas, vino a desplazar a las arcillas calcinadas, a la cal, al adobe, a las piedras y a muchos otros materiales que en ese entonces se usaban para la construcción de las viviendas y de las edificaciones. El cemento Portland fue inventado en 1824 en Inglaterra por el constructor Joseph Astridin. El nombre se debe a la semejanza en aspecto con las rocas que se encuentran en la isla de Portland, en el condado de Dorset. Suele poseer un color gris pizarra intenso o bien un color marfil pálido, en cuyo caso se hace llamar cemento blanco. De acuerdo a las características físico-químicas, los cementos hidráulicos pueden clasificarse en cementos Portland, que son de cinco tipos. Los cementos mezclados, adiciones activas y adiciones inactivas, los cementos de bañilería o morteros y los cementos especiales. Gracias por ver el video. El cemento Portland tipo 1 puede ser gris o blanco. Es de uso general y se incluye en todo tipo de edificaciones superficiales, como edificios, viviendas, podegas, puentes, pavimentos, monumentos, productos bicomprinados. El cemento es un polvo gris o blanco que desde su invención y por su facilidad para el moldeo, velocidad de endurecimiento y altas resistencias mecánicas, vino a desplazar a las arcillas calcinadas, a la cal, al adobe, a las piedras y a muchos otros materiales que en ese entonces se usaban para la construcción de las viviendas y de las edificaciones. El cemento Portland fue inventado en 1824 en Inglaterra por el constructor Joseph Astridin. El nombre se debe a la semejanza en aspecto con las rocas que se encuentran en la isla de Portland, en el condado de Dorset. Suele poseer un color gris pizarra intenso o bien un color marfil pálido, en cuyo caso se hace llamar cemento blanco. De acuerdo a las características físico-químicas, los cementos hidráulicos pueden clasificarse en cementos Portland, que son de cinco tipos. Los cementos mezclados, adiciones activas y adiciones inactivas, los cementos de bañilería o morteros y los cementos especiales. Gracias por ver el video. El cemento Portland tipo 1 puede ser gris o blanco. Es de uso general y se incluyen todo tipo de edificaciones superficiales, como edificios, viviendas, bodegas.